Vamos al top 3 de YoSoy13, el espacio que ustedes tienen para ver qué es lo que más se comenta en redes sociales de los contenidos del canal. Vamos con la posición número 3, las fotos más populares en Facebook. Seguimos pendientes de sus comentarios en las redes sociales. Las fanáticas y los estudiantes estuvieron conectados con esta galería, que demuestra que la pasaron muy bien en el programa. Utilizar los medios audiovisuales como herramienta para contar buenas historias es lo que hacen los jóvenes que dicen Soy Tecnonauta. 2.104 personas están interesadas en esta publicación. Los 5D de Pink y esta galería de fotos causaron gran movimiento en nuestras redes sociales, en especial en Facebook. Este es el top 3 de YoSoy13, ya tuvimos la 3, ahora vamos con la 2, exactamente, la número 2, los videos más comentados en YouTube. Los comentarios que dejan en nuestra cuenta de YouTube ya están acá. Musitramas con Rafael Orozco y este capítulo abrieron un espacio para debatir sobre la vida del artista. Y estos son los comentarios. Este video demuestra que nuestra audiencia también quedó enamorada de Silvana Gómez, presentadora de El Crew, con Los Petits Fellas. Y después de un buen tiempo, Maluma en el último del día sigue causando gran sensación. Y los comentarios lo demuestran. Ahora vamos con el top número 1 aquí en YoSoy13, la respuesta a un PQR, preguntas, quejas y reclamos. Buenas noches, encontré 4 videos de la visita del programa Ruta 13 a San Agustín Huila. Quería saber si hay algún problema en que estos videos los publique en mi canal de YouTube de San Agustín. En la descripción se citaría el autor y se enlaza con su canal de YouTube. Quedo atento, Andrés Felipe Vaquera. Hola Andrés Felipe, mi nombre es Joana Malagón, soy coordinadora de comunicaciones de Canal 13. De antemano agradecemos tu interés por el contenido que producimos en el canal. Con respecto a tu pregunta, sí puedes utilizar ese contenido porque por ser un canal público, el contenido que producimos tiene el mismo fin, desde que sea cultural y no tenga ningún fin comercial. ¡Gracias!